La Autopista México-Pachuca donde además quemaron vehículos, en protesta por una operación policíaca, fotos del Universal, habitantes de San Juanico bloquearon la Autopista México-Pachuca, donde además quemaron vehículos, en protesta por una operación policíaca, fotos del Universal, habitantes de San Juanico bloquearon la Autopista México-Pachuca, donde además quemaron vehículos, en protesta por una operación policíaca, fotos del Universal, habitantes de San Juanico bloquearon la Autopista México-Pachuca, donde además quemaron vehículos, en protesta por una operación policíaca, fotos del Universal, habitantes de San Juanico bloquearon la Autopista México-Pachuca, donde además quemaron vehículos, en protesta por una operación policíaca, fotos del Universal, habitantes de San Juanico bloquearon la Autopista México-Pachuca, donde además quemaron vehículos, en protesta por una operación policíaca, fotos del Universal, habitantes de San Juanico bloquearon la Autopista México-Pachuca, donde además quemaron vehículos, en protesta por una operación policíaca, fotos del Universal, Ciudad de México, f. El cierre de la Autopista México-Pachuca a cargo de personas que protestan contra una operación policíaca y a causa caos vial, y largas horas de fila en el norte de la capital mexicana, tras más de 10 horas de bloqueo. Extrema precauciones, continúa bloqueo en la Autopista México-Pachuca con dirección a Ciudad de México, a la altura de Ciudad Azteca, informó la Secretaría de Seguridad, SSP, del Estado de México en Twitter. ¿Te puede interesar? Varados cientos de vehículos por un bloqueo según señaló el organismo, la Policía Federal de México brinda apoyo vial y, a su vez, instó a usar vías alternativas para la llegada o la salida de la ciudad. El motivo del conflicto El bloqueo se inició de madrugada luego de una operación de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México en San Juan Ixuatepec, en el municipio de Tlalnepantla de La Paz, limítrofe con la capital. Según medios locales, el suceso se debió a la detención de seis personas, cuatro de ellas presuntamente implicadas en el robo de una gasolinera, y otras dos por causar lesiones a agentes de seguridad al intentar impedir el arresto. Tras el suceso, un grupo de personas que al inicio llegaron a ser hasta mil y algunos de ellos encapuchados, salió a protestar y bloqueó la carretera. Acusan agresiones alegan que la operación se agredió a pobladores ajenos al hecho, y entrado en varios domicilios y establecimientos sin autorización. En respuesta, habitantes de la zona hicieron barricadas, y quemaron varios vehículos y motocicletas de la policía. No fue operación sino persecución en rueda de prensa. El secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Raimundo Collins, aseguró que, pese a lo dicho en redes sociales, no hubo una operación como tal sino una persecución en flagrancia de un delincuente que asaltó una gasolinera. Las patrullas fueron emboscadas por taxistas y otros pobladores, quienes agredieron físicamente a varios policías, uno de los cuales fue hospitalizado, añadió. El altercado fue creciendo con la participación de más pobladores de la zona, explicó, ofrecen castigo finalmente, aseguró que no hubo muertos ni heridos por arma de fuego, y añadió que cualquier policía que haya cometido exceso será castigado. El cierre carretero en ambos sentidos de la circulación generó un enorme caos vial a la entrada de la capital, con miles de vehículos varados y muchas personas que han optado por avanzar a pie por la carretera. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, abrió una investigación de oficio por los daños, y buscará recabar los testimonios de los pobladores presuntamente afectados. Asimismo, las autoridades capitalinas también informaron que iniciaron una investigación interna para evaluar el proceder de los agentes de la corporación.